1. Primer libro de las crónicas, capítulo 1. Adán, Set, Enos. Kenán, Maaliel, Jerif. Enok, Matusalén, Lamec. Noé, Sem, Cam y Jafet. Hijos de Jafet, Gomer, Magag, Los Medos, Jaban, Jubel, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Askenas, Rifet y Togormá. Hijos de Jaban, Elisá, Tarsis, Kitín y Rodanín. Hijos de Cam, Kas y Mishraim, Put y Canaán. Hijos de Kas, Seba, Jabilá, Satá, Ramá y Sapteká. Hijos de Ramá, Seba y Dedán. Kas engendró a Nindad, que fue el primer hombre poderoso de la tierra. Mishraim engendró a los Luditas, Anamitas, Leavitas, Naftujitas, Patrusitas, Kaslujitas y Captoritas, de donde proceden los Filisteos. Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Jet y al Jebuseo, al Amorreo, al Girgaseo, al Jebeo, al Arquita, al Sinita, al Arvadita, al Semarita y al Hamatita. Hijos de Sem, Ilem, Azur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uese, Hul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Selaj y Selaj engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos, el nombre del primero era Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano era Yoctan. Yoctan engendró a Almodad, Selef, Hazarmabet, Yeraj. Adoram, Usaldiglá. Ebal, Abimael, Seba. Ofir, Jabilá, Jobab. Todos ellos hijos de Yoctan. Sem, Arfaxad, Selaj. Eber, Peleg, Reu. Serug, Naye, Teraj. Abrem, Osea Abraham. Hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Sus descendientes son estos, el primogénito de Ismael, Nebayot, después, Kedar, Abdeel, Mizam. Mizmah, Tumah, Masah, Hadad, Temah. Yetur, Nafis y Ketmah. Estos son los hijos de Ismael. Hijos de Keturah, concubina de Abraham. Dio a luz a Simran, Joxan, Medan, Madian, Hizbac y Suah. Hijos de Yoxan, Seba y Dedan. Hijos de Madian, Efá, Efe, Enoch, Abidá y Eldá. Todos ellos son hijos de Keturah. Abraham engendró a Isaac. Hijos de Isaac, Esaú e Israel. Hijos de Esaú, Elifaz, Ruel, Chuz, Yalam y Koré. Hijos de Elifaz, Teman, Omar, Sefi, Gatam, Knaz, Tía y Amalek. Hijos de Ruel, Nahat, Seraj, Zaa y Nisa. Hijos de Sir, Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Dizón, Eser y Dizán. Hijos de Lotán, Youri y Umá. Hermana de Lotán fue Timná. Hijos de Sobá, Alían, Manajat, Ebal, Sefi y Onam. Hijos de Sibón, Ayá y Aná. Hijos de Aná, Dizón. Hijos de Dizón, Hamrán, Esbam, Hitram y Keram. Hijos de Eser, Bilán, Sayán y Yacán. Hijos de Dizón, Uese y Arán. Estos son los reyes que reinaron en el país de Idem antes que hubiera rey entre los israelitas. Bela, hijo de Bíe, el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Seraj, de Boshá. Murió Jobab y reinó en su lugar Husam, del país de los Teranitas. Murió Husam y en su lugar reinó Abad, hijo de Bedad, que derrotó a los madianitas en los campos de Moab. El nombre de su ciudad fue Abit. Murió Adad y reinó en su lugar Samlá, de Marecá. Murió Samlá y reinó en su lugar Saúl, de Rehobotanar. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Agbe. Murió Baal Hanán y reinó en su lugar Adad. El nombre de su ciudad era Pai y el de su mujer Mijetebel, hija de Matrid, hija de Mesab. Murió Adad y hubo gobernadores, llamados jeques, en Idem, el jeque Tía, el jeque Alia, el jeque Yetet, el jeque Oliva Ma, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Knaz, el jeque Temán, el jeque Mipsar, el jeque Magdiel, el jeque Iram. Estos fueron los jeques de Idem. Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 2 Estos son los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar y Sabulón. Dan, José y Benjamín, Neftalí, Gad y Aseh. Hijos de Judá, Er, Onán y Selá, los tres le nacieron de la hija de Suá, la Cananea. Er, primogénito de Judá, era malo a los ojos de Yahvé, que le quitó la vida. Tamar, no era de Judá, le dio a luz a Fares y Seraj. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Hijos de Fares, Esron y Yemul. Hijos de Seraj, Simbi, Etán, Eman, Calcol y Darde, en total cinco. Hijos de Carmi, Acar, que perturbó a Israel por haber violado el anatema. Hijos de Etán, Azarías. Esron fue padre de Jerajmeel, Ram y Kelubay. Ram fue padre de Aminadab y este de Nahazón, príncipe de los hijos de Judá. Nahazón fue padre de Salmá, este de Boos. Este de Obed y este de Gesé. Gesé tuvo siete hijos, el primogénito Eliab, y después Abinadab, Samá. Netanel, Radei. Osem y David. Sus hermanas fueron Sarbia y Abigail. Hijos de Sarbia, Abisai, Joab y Asael, tres. Abigail dio a luz a Amasá, cuyo padre fue Jíter el Ismaelita. Caleb, hijo de Esron, engendró a Azubá, Isa y Geriot. Estos son sus hijos, Geser, Sobá y Ardón. Murió Azubá y Caleb tomó por mujer a Efratá, de la que tuvo a Hur. Hur engendró a Uri, y Uri engendró a Besalel. Después se unió Esron a la hija de Makir, padre de Galaf. Tenía el 60 años cuando la tomó por mujer y le dio a luz a Segub. Segub engendró a Jair, que poseyó 23 ciudades en el país de Galaf. Pero los jesuritas y los arameos se apoderaron de las aldeas de Jair, con Kenat y sus campamentos, 60 ciudades. Todos estos son los hijos de Makir, padre de Galaf. Después de morir Esron, Caleb se unió a Efratá, mujer de su padre Esron, la cual le dio a luz a Azjur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerajmeel, primogénito de Esron, fueron Ram, el primogénito, Buná, Oren, Osén y Ajías. Jerajmeel tuvo otra mujer cuyo nombre era Atará, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerajmeel, fueron Maaz, Yamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samay y Yadda. Los hijos de Samay, Nadab y Abisur. La mujer de Abisur se llamaba Abigail, que dio a luz a Ajban y Molid. Los hijos de Nadab fueron Selet y Apaym, Selet murió sin hijos. Hijo de Apaym fue Jisi, hijo de Jisi, Cezán, hijo de Cezán, Aflay. Hijos de Yadda, hermano de Samay, fueron Jeter y Jonatán, Jeter murió sin hijos. Hijos de Jonatán, Pelet y Zazá. Estos fueron los descendientes de Jerajmeel. Cezán no tuvo hijos, sino hijas, tenía Cezán un siervo egipcio que se llamaba Yarjá. Y Dios se sanó una hija suya a su siervo Yarjá por esposa, la cual le engendró a Etá. Etá engendró a Natán, Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Efal, Efal engendró a Obed. Obed engendró a Jeú, Jeú engendró a Azarías. Azarías engendró a Yels, Yels engendró a El-Azá. El-Azá engendró a Sismay, Sismay engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías, Jecamías engendró a El-Isama. Hijos de Caleb, hermano de Jerajmeel, Mesá, su primogénito, que fue padre de Sif, tuvo por hijo a Maresá, padre de Hebrón. Hijos de Hebrón, Coré, Tabnav, Rekem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Yorcam, Rekem engendró a Samay. Hijo de Samay fue Mahón y Mahón fue padre de Betsur. Efá, concubina de Caleb, dio a luz a Harán, Mosa y Gasis, Harán engendró a Gasis. Hijos de Yadab, Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efá y Saaf. Maacá, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y Tirjama. Engendró también a Saaf, padre de Matmaná, y a Seba, padre de Mahbená y padre de Gibeá. Hija de Caleb fue Aksá. Estos fueron los hijos de Caleb. Hijos de Hur, primogénito de Efratá, Sobal, padre de Cariatiarín. Salmá, padre de Belén, Jaref, padre de Badger. Sobal, padre de Cariatiarín, tuvo por hijos a Aroé, es decir, la mitad de los manajistas y las familias de Cariatiarín, los Jitríes, los Putíes, los Sumatíes y los Mishraíes. De ellos salieron los Oratíes y los de Estol. Hijos de Salmá, Belén y los Netofatíes, Atrotbenjoab, la otra mitad de los manajitas, los Oriés y las familias de los Ofríes que habitaban en Javés, los Tiratíes, los Simatíes, los Zucatíes. Estos son Kenitas descendientes de Hamad, padre de la familia de Recab. Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 3 Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón, el primogénito Onnón, hijo de Aginoam, de Gisrael, el segundo, Daniel, hijo de Abigail de Carmelo, el tercero Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmeí, rey de Gesur, el cuarto, Adonías, hijo de Hagit, el quinto, Cefatías, de Abital, el sexto, Jitream, de su mujer Eglá. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses. Reinó en Jerusalén treinta y tres años. Estos son los que le nacieron en Jerusalén, Simá, Sobab, Natán, Salomón, los cuatro de Betsabé, hija de Ammiel. Además, Jibhar, Elisamá, Elifelet, Noga, Nefec, Jafia, Elisamá, Eliadá, Elifelet, nueve. Estos son los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Hermana de ellos fue Tamar. Salomón fue padre de Roboam, este de Abías, este de Asá, este de Josafat. Este de Joram, este de Ocosías, este de Yohus. Este de Amasías, este de Asarías, este de Jotam. Este de Ajás, este de Ezequías, este de Manasés. Este de Amón, este de Josías. Hijos de Josías, Yohanan, el primogénito, Joaquín, el segundo, Cedecías, el tercero, Salen, el cuarto. Hijos de Joaquín, su hijo Joaquín y su hijo Cedecías. Hijos de Joaquín el desterrado, Sealtiel. Sus hijos. Hijos de Ananías, Pelatías, Isaías, hijo suyo, Refahías, hijo suyo, Arnán. Hijo suyo, Abdias, hijo suyo, Secanías, hijo suyo. Hijos de Secanías. Semaías, Jatús, Jigal, Bariaj, Nearías y Zafal, seis. Hijos de Nearías, Elioenay, Ezequías, Azricam, tres. Hijos de Elioenay, Jodahías, Eliasib, Pelahías, Acub, Johanan, Telaías y Ananí, siete. Primer libro de las crónicas, capítulo 4. Hijos de Judá, Fares, Esron, Carmí, Jur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, engendró a Yayat, Yayat engendró a Ahuma y Lahad. Estas son las familias de los oriatitas. Estos fueron los hijos de Etam, Jisrael, Jismás y Jibdás. Su hermana se llamaba Haselponí. Penul fue padre de Kyude y Eser, padre de Jusá. Estos son los hijos de Hur, primogénito de Efratá, padre de Belén. Azhur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Elea y Nahará. Nahará dio a Lusa a Jusán, Jefer, los Timeítas y los Ajastaritas. Estos son los hijos de Nahará. Hijos de Elea, Seret, Jesohar, Etnan. Cosengendró a Anub y Sobeba y las familias de Ajargel, hijo de Jarem. Pero Jabez fue más ilustre que sus hermanos, y su madre le dio el nombre de Jabez, diciendo, Di a luz con dolor. Jabez invocó al Dios de Israel, exclamando, Si de verdad me bendices, se ensancharán mis términos, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. Y le concedió Dios lo que pedía. Caleb, hermano de Sujá, engendró a Mejir, que fue padre de Estón. Estón engendró a Betrafá, Paseah y Tejiná, padre de Irnajás, hermano de Eselón el Keniseo. Estos son los hombres de Recap. Hijos de Knás, Otoniel y Seraías. Hijos de Otoniel, Hatat y Meonotay. Meonotay engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joab, padre de Gejarasim, pues eran artesanos. Hijos de Caleb, hijo de Jefuné, Ahiaryu, Elá y Naán, hijo de Elá, Knás. Hijos de Jealed, Sif, Sifá, Tiriá y Azabel. Hijos de Esde, Jeter, Mered, Efe y Yalón. Jeter fue padre de María, Samay y Gizbaj, padre de Estemoá. Su mujer, la de Judá, dio a Luz a Yerid, padre de Yude, a Jeber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoag. Estos son los hijos de Bitía, hija del faraón, que Mered había tomado por esposa. Hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, el padre de Keilah el Garmita y Estemoá el Macateo. Hijos de Simón, Amón y Riná, Ben Hanán y Tilón. Hijos de Jisi, Sojet y Ben Sojet. Hijos de Selá, hijo de Judá, Er, padre de Lecá, Ilada, padre de Maresá y las familias de los que trabajan el lino en Betasbea. Joaquín, los hombres de Kosebá y Joás y Saraf, que se casaron en Moab, antes de volver a Belén. Estas son cosas muy antiguas. Ellos eran alfareros y habitaban en Neta y Migaderá, moraban allí con el rey, trabajando a su servicio. Hijos de Simeón, Nemuel, Janun, Yarib, Seraj y Saúl. Salem, su hijo, Misan, su hijo, Mismá, su hijo. Hijos de Mismá, Jamuel, hijo suyo. Sacur, hijo suyo. Simí, hijo suyo. Simí tuvo dieciséis hijos y seis hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni se multiplicaron todas sus familias como los hijos de Judá. Habitaban en Bersebá, Molará, Hazar Sual. Bilá, Esemitolad, Betuel, Jormá, Zikelag. Bet Marjabot, Hazar Susim, Bet Bibi y Saarajim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. También sus aldeas, Etam, Ain, Rion, Token y Asán, cinco ciudades, y todas sus aldeas que están en torno a aquellas ciudades, hasta Baalat. Aquí habitaron y se distribuyeron por grupos. Mesobab, Jamlec, Yosá, hijo de Amasías. Joel, Jeú, hijo de Yosibías, hijo de Seraías, hijo de Abiel. Elioenai, Yaacobá, Jesojaías, Asaías, Adiel, Jesimiel y Benahías. Sisá, hijo de Sifí, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simbí, hijo de Semaías. Estos que han sido citados por sus nombres son los que vinieron con sus familias y sus casas paternas y se multiplicaron grandemente. Se dirigieron a la entrada de Yude, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron pastos abundantes y buenos y una tierra espaciosa, tranquila y segura, pues antes habían morado allí los descendientes de Cam. Estos que se han citado por sus nombres vinieron en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y destruyeron las tiendas de aquellos, y los refugios que allí se encontraban, entregándolos al anatema hasta el día de hoy, y habitaron en lugar de ellos, ya que había allí pastos para sus ganados. Algunos de los hijos de Simeón, en número de 500 hombres, se fueron a la montaña de Sir, siendo sus jefes elatías, Nearías, Refahías, Usiel, hijo de Isí, derrotaron a los restos de Amalek, que habían escapado, y habitaron allí hasta el día de hoy. Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 5 Hijos de Rubén, Primogénito de Israel Rubén había nacido el primero, pero porque fue con la concubina de su padre, sus derechos de primogénito pasaron a los hijos de José, hijo de Israel. Con todo, José no fue inscrito en las genealogías como el primogénito, pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos y de él procede el príncipe, pero los derechos de primogénito pertenecen a José. Hijos de Rubén, Primogénito de Israel, Enoc, Palú, Esron y Carmi. Hijos de Joel, Semaías, hijo suyo, Kak, hijo suyo, Simí, hijo suyo. Mica, hijo suyo, Reaías, hijo suyo, Baal, hijo suyo. Berá, hijo suyo, al cual Teglat-Falazar, rey de Asiria, llevó cautivo. Era jefe de los Rubénitas. Hermanos suyos, por familias, agrupados según sus genealogías, el primero, Geiel, Zacarías. Belá, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel. Estos habitaban en Héroe y hasta Nibou y Baalmeón. Habitaban, asimismo, al oriente desde el río Eufrates hasta el borde del desierto, pues sus ganados se habían multiplicado en la tierra de Galad. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agareos, que cayeron en sus manos, y habitaron en sus tiendas por toda la parte oriental de Galad. Los hijos de Gad habitaban frente a ellos en la tierra de Bazán hasta Salcá. Joel fue el primero, Zafán, el segundo, luego Yanni y Zafat, en Bazán. Sus hermanos, por casas paternas, fueron Miguel, Mesulam, Seba, Yoraym, Yacán, Sia y Eber, siete. He aquí los hijos de Abigail, hijo de Jurí, hijo de Jaroaj, hijo de Galad, hijo de Miguel, hijo de Jesisai, hijo de Yajó, hijo de Buz. Ají, hijo de Abdiel, hijo de Guní, era cabeza de sus casas paternas. Habitaban en Galad, en Bazán y sus aldeas, y en todos los pastizales comunes de Sarón hasta sus confines. Todos ellos fueron alistados en los días de Jotam, rey de Judá, y en los días de Yerebohem, rey de Israel. Los hijos de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés, eran hombres valientes, llevaban escudo y espada, manejaban el arco y eran diestros en la guerra. Eran 44.760, listos para la guerra. Hicieron guerra contra los agareos, contra Getúr, Nafis y Nodab, y Dios los ayudó contra ellos, de suerte que los agareos y todos los que con ellos estaban fueron derrotados, pues en la batalla clamaron a Dios y les fue propicio, por cuanto confiaban en él. Capturaron sus ganados, sus camellos, en número de 50.000, 250.000 ovejas, 2.000 burros y 100.000 personas, pues por ser guerra de Dios, cayeron muertos muchos. Habitaron el lugar de ellos hasta el destierro. Los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en el país desde Bazán hasta Baal Hermón, Zenir y la montaña de Hermón. Eran muy numerosos. He aquí los jefes de sus casas paternas, Efe, Jisi, Eliel, Asdiel, Jeremías, Jodavías y Yagdiel, hombres valerosos, gente famosa, jefes de sus casas paternas. Pero fueron infieles al Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos del país que Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel escitó contra ellos a Teglat Falazar, rey de Asiria, que deportó a los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, y los llevó a Calaj, Aver, Jará y el río Gozan hasta el día de hoy. Hijos de Levi, Gerson, Keat y Merarí. Hijos de Keat, Emrem, Gizar, Hebrón y Uciel. Hijos de Emrem, Aarón, Moisés y María. Hijos de Aarón, Nadab, Abiu, Eleazar y Tamar. Eleazar fue padre de Finjas, este de Abisua, este de Bukí, este de Uci, este de Sarajías, este de Merayot, este de Amarías, este de Ajitub, este de Sadoc, este de Ajimaas, este de Azarías, este de Yohanan, este de Azarías, el cual ejerció el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías fue padre de Amarías, este de Ajitub, este de Saco, este de Salem, este de Ilquías, este de Azarías, este de Seraías, este de Josadec. Este salió cuando Yahvé deportó a Judá y Jerusalén por mano de Nabuconodosor. Primer libro de las crónicas, capítulo 6. Hijos de Levi, Gerson, Keat y Merarí. Estos son los nombres de los hijos de Gerson, Litni y Simí. Hijos de Keat, Emrem, Gizar, Ebrón y Uciel. Hijos de Merarí, Majlí y Musi. Estas son las familias de los levitas, según sus casas paternas. De Gerson, Litni, hijo suyo. Yayat, hijo suyo. Siá, hijo suyo. Yoaj, hijo suyo. Idó, hijo suyo. Seraj, hijo suyo. Jeatray, hijo suyo. Hijos de Keat, Aminadab, hijo suyo. Coré, hijo suyo. Asir, hijo suyo. Elkaná, hijo suyo. Ebjazab, hijo suyo. Asir, hijo suyo. Tajat, hijo suyo. Uriel, hijo suyo. Saúl, hijo suyo. Hijos de Elkaná, Amese y Ejimot. Elkaná, hijo suyo. Sufay, hijo suyo. Najat, hijo suyo. Eliab, su hijo. Jerojaim, su hijo. Elkaná, hijo suyo. Hijos de Samuel, Joel, el primogénito. Y Abías, el segundo. Hijos de Merarí, Majlí, Litni, hijo suyo. Simí, hijo suyo. Usá, hijo suyo. Sinque, hijo suyo. Jaquías, hijo suyo. Asaías, hijo suyo. Estos son los que puso David para dirigir el canto en la casa de Yahvé, desde que el arca tuvo un lugar de reposo. Ejercían el ministerio de cantores ante la morada de la tienda de reunión, hasta que Salomón edificó la casa de Yahvé en Jerusalén. Cumplían su servicio conforme a su reglamento. Estos son los que ejercían ese ministerio con sus hijos, de los hijos de Keat, Eman, el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elkaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toaj, hijo de Suf, hijo de Elkaná, hijo de Mahat, hijo de Amesey, hijo de Elkaná, hijo de Joel, hijo de Asarías, hijo de Sofonías, hijo de Tajat, hijo de Asir, hijo de Edyasaj, hijo de Coré, hijo de Gisear, hijo de Keat. Su hermano Asaf, que asistía a su derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simá, hijo de Miguel, hijo de Basías, hijo de Malaquías, hijo de Edmi, hijo de Seraj, hijo de Adahías, hijo de Etán, hijo de Sime, hijo de Simí, hijo de Yahat, hijo de Gersón, hijo de Levi. Los hijos de Merarí, hermanos de ellos, asistían a la izquierda, Etán, hijo de Kisí, hijo de Abadí, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Iquías, hijo de Amasí, hijo de Baní, hijo de Zémer, hijo de Majalí, hijo de Musí, hijo de Merarí, hijo de Levi. Sus hermanos, los levitas, estaban dedicados al servicio de la morada de la casa de Dios. A Arón y sus hijos quemaban las ofrendas en el altar del holocausto y en el altar de los perfumes, según todo el servicio de las cosas sacratísimas, y hacían la expiación por todo Israel, conforme a todo cuanto había mandado Moisés, siervo de Dios. Estos son los hijos de Arón, Eleazar, su hijo, Finjas, su hijo, Abisúa, su hijo, Buki, su hijo, Usí, su hijo, Serajías, su hijo, Merayot, su hijo, Amarías, su hijo, Ajitú, su hijo, Sadoc, su hijo, Ajímas, su hijo. He aquí las residencias según el orden de sus territorios. A los hijos de Arón, de la familia de los queatitas, según la suerte cayó para ellos, se les dio Hebrón, en la tierra de Judá, con sus pastizales circundantes, pero el campo de la ciudad y sus aldeas cedieron a Caleb, hijo de Jefunné. Cedió a los hijos de Arón como ciudades de asilo, Hebrón, Libna con sus pastizales, Hatir con sus pastizales, Debir con sus pastizales, Asán con sus pastizales, y Betzemés con sus pastizales. De la tribu de Benjamín, Kebá con sus pastizales, Alemet con sus pastizales y Anatot con sus pastizales. El total de todas sus ciudades, trece ciudades según sus familias. A los otros hijos de Keat les dieron por sorteo, conforme a sus familias, diez ciudades de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, según sus familias, trece ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés, en el Bazán. A los hijos de Merarí, según sus familias, les tocaron en suerte doce ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Sabulón. Los hijos de Israel dieron a los levitas estas ciudades con sus pastizales. De la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín, les tocaron en suerte las ciudades a las que pusieron sus nombres. En la tribu de Efraín se tomaron ciudades para algunas familias de los hijos de Keat. Se les asignó como ciudades de Asilo, Siquelm con sus pastizales, en la montaña de Efraín, Geser con sus pastizales. Yocmean con sus pastizales y Betorón con sus pastizales. Ayalón con sus pastizales, Gatrimón con sus pastizales. Y de la media tribu de Manasés, Áne con sus pastizales, Gatrimón con sus pastizales. Para los hijos de Gersón, de las familias de la media tribu de Manasés, Golán, en Bazán, con sus pastizales. Astarot con sus pastizales. De la tribu de Isaacar, Cades con sus pastizales, Dobrat con sus pastizales. Ramot con sus pastizales, Anen con sus pastizales. De la tribu de Acer, Masal con sus pastizales, Abdón con sus pastizales. Orak con sus pastizales y Rehob con sus pastizales. De la tribu de Neftalí, Cades en Galilea con sus pastizales, Jaón con sus pastizales y Cariatiarín con sus pastizales. Para los demás hijos de Merarí, de la tribu de Sabulón, Rión con sus pastizales y Tabor con sus pastizales. Y en la otra parte del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, de la tribu de Rubén, Béser en el desierto, con sus pastizales, Iyazá con sus pastizales. Kedemot con sus pastizales y Mefat con sus pastizales. De la tribu de Gad, Ramot en Galahad con sus pastizales, Mahanáim con sus pastizales. Esbón con sus pastizales y Yace con sus pastizales. Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 7 Hijos de Isaacar, Tolá, Pua, Yasub, Simrón, Cuatro Hijos de Tolá, Usí, Refahías, Jeriel, Yajmai, Yizam y Samuel, jefe de las casas paternas de Tolá. Su número, en los días de David, era, según sus genealogías, de 22.600, valientes guerreros. Hijos de Usí, Yizragías Hijos de Yizragías, Miguel, Abdías, Joel, Yizías, en total cuatro jefes. Tenían el cargo, según sus genealogías, de mantener tropas de guerra con hombres armados en número de 36.000, pues tenían muchas mujeres e hijos. Sus hermanos, de todas las familias de Isaacar, eran 87.000 esforzados guerreros, inscritos todos ellos en las genealogías. Hijos de Benjamín, Bela, Becker, Yedayel, tres. Hijos de Bela, Esbón, Usí, Utsiel, Jerimote e Iri, cinco jefes de las casas paternas, esforzados guerreros, inscritos en las genealogías en número de 22.034. Hijos de Becker, Samirá, Joás, Eliezar, Elionei, Ombí, Yeremot, Abías, Anatot y Alemet, todos estos, hijos de Becker. Estaban inscritos según sus linajes y los jefes de sus casas paternas tenían 20.200 guerreros esforzados. Hijos de Gedayel, Bilán. Hijos de Bilán, Jeus, Benjamín, Eud, Kemaná, Sefán, Tarsís y Agisajar. Todos estos fueron hijos de Gedayel, cabezas de familia, esforzados guerreros, en número de 17.200, aptos para la milicia y la guerra. Zupim y Jupim, hijos de Ir, Husin, otro hijo suyo. Hijos de Neftalí, Jaijasiel, Gumí, Yese, Salem, hijos de Bilá. Hijos de Manasés, Asriel, que le dio a luz su concubina aramea. Esta le dio también a luz a Makir, padre de Galad. Makir tomó una mujer para Jupim y para Zupim, y el nombre de su hermana era Maaca. El nombre del segundo era Zelofjad, Zelofjad tuvo hijas. Maaca, mujer de Makir, dio a luz un hijo, a quien llamó Fares. Su hermano se llamaba Ceres y sus hijos Yulam y Rekem. Hijos de Yulam, Bedan. Estos son los hijos de Galad, hijo de Makir, hijo de Manasés. Su hermana, Amoleket, dio a luz a Ishot, a Bieser y Majlá. Los hijos de Semidá fueron, Ahyam, Zike, Likji y Anian. Hijos de Efraín, Zutelaj, Berd, su hijo, Tajat, su hijo, Zabat, su hijo, Zutelaj, su hijo, Eser y Elef. A estos dos los hombres de Gad los mataron, pues habían bajado a apoderarse de sus ganados. Su padre Efraín los lloró durante muchos días y sus hermanos vinieron a consolarlo. Después se unió a su esposa, que quedó embarazada y le dio un hijo, a quien llamó Beria, porque la desgracia estaba en su casa. Hija suya fue Serah, que edificó Betorón de arriba y de abajo y Ulen Serah. Tenían propiedades y habitaban en Betel y sus aldeas anexas, en Arán, hacia el oriente, en Güeser y sus aldeas anexas, hacia el occidente, en Zikelm y sus aldeas, hasta Asía y sus aldeas. Y en manos de los hijos de Manasés estaban Betzan y sus aldeas anexas, Megidó y sus aldeas, Dor y sus aldeas. En ellas habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Hijos de Aser, Yía, Yisba, Yisbi, Beria y Zerah, hermana de estos. Hijos de Beria, Jeber y Malkiel, el cual fue padre de Birzabit. Yebe engendró a Jaflet, Semeé, Jotam y Suá, hermana de ellos. Hijos de Jaflet, Basak, Simal y Asbat. Estos son los hijos de Jaflet. Hijos de Semeé, Ají, Ruegá, Jubá y Arán. Hijos de Elem, su hermano, Sofaj, Yía, Celes y Amal. Hijos de Sofaj, Suaj, Jarnifer, Sual, Berí y Jimrá. Béser, Jav, Zah, Silsa, Yitrán y Berá. Hijos de Yete, Yefuné, Bispa y Ará. Hijos de Ula, Aráj, Janiel y Risías. Todos estos fueron hijos de Aser, jefes de familia, gente escogida, esforzados guerreros, jefes de príncipes. En los registros genealógicos estaban inscritos en número de 26.000 hombres aptos para la milicia y la guerra. Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 8 Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel, el segundo, Ayram, el tercero. Nojá, el cuarto, y Rafá, el quinto. Los hijos de Bela fueron, Adar y Gerá, padre de Eud. Abisúa, Namán, Ajoaj. Gerá, Sefufán y Jurán. Estos son los hijos de Eud, los jefes de familia de los que moraban en Gevá y a los que deportaron a Manajat. Namán, Ajías y Gerá. Este los deportó y engendró a Usá y a Jud. Saharaim tuvo dos hijos cuando estaba en los campos de Moab, después de haber despedido a sus mujeres Husím y Bará. Y de su mujer Odés engendró Jobab, Sibías, Mesá, Malcón, Chus, Saquías y Mirmá. Estos son sus hijos, jefes de casas paternas. Y de Husím tuvo dos hijos, Abitub y Elpal. Hijos de Elpal, Jeber, Misá y Semed, el cual edificó o no, Luque y sus aldeas anexas. Beria y Sema fueron cabezas de familia de los habitantes de Ayalón, que pusieron en fuga a los moradores de Gat. Agio, Sesac, Yémerod. Cebadías, Arad, Eder. Miguel, Gispá, Yojá, eran hijos de Beray. Cebadías, Mesulam, Gisqui, Jaber. Gizmeray, Gislias y Joab, hijos de Elpal. Joaquim, Sikri, Sabdi. Elienai, Siletai, Eliel. Adahías, Berahías y Simrat, hijos de Simi. Gispán, Eber, Eliel. Abdon, Sikri, Hanan. Hananías, Ilem, Anatotía. Hiddias y Penul, hijos de Sesac. Samserai, Cejarías, Atalías. Jarsías, Elías y Sikri, hijos de Yerojam. Estos eran los jefes de las casas paternas, según sus linajes, que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Joel, padre de Gabaón, cuya esposa se llamaba Maacá, su hijo primogénito, Abdon, después Sur, Kis, Baal, Ne, Nadab. Yude, Akió, Sáker. Miclot engendró a Simá. También estos habitaron, igual que sus hermanos, en Jerusalén. Ne fue padre de Kis, este de Saúl, este de Jonatán, Malquisúa, Abinadab e Isbaal. Jonatán fue padre de Meribahal, este de Mica, este de Pitón, Melek, Tacrea, Ajás. Este fue padre de Gedada, este de Alemet, Asmanet y Sinri, este de Mosa, este de Bina, este de Rafá, este de Elasa, este de Asel. Este tuvo seis hijos, Azdicam, Bokri, Ismael, Searías, Abdias y Hanán. Todos estos fueron hijos de Asel. Su hermano Ezek fue padre de Yulam, su primogénito, Chus y Elifelet. Los hijos de Yulam eran valientes guerreros y manejaban el arco. Tuvieron numerosos hijos y nietos, ciento cincuenta. Todos estos eran de los hijos de Benjamín. Primer libro de las crónicas, capítulo 9. Todos los israelitas estaban registrados en las genealogías e inscritos en el libro de los reyes de Israel. En cuanto a los de Judá, fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades de la ley. Los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y donados. En Jerusalén habitaron hijos de Judá, hijos de Benjamín, hijos de Efraín y de Manasés. De los hijos de Judá, Yutei, hijo de Amiud, hijo de Ombí, hijo de Inbí, hijo de Baní, de los hijos de Pérez, hijo de Judá. De los selanitas, Azaías, el primogénito, y de sus hijos. De los hijos de Zerah, Sehuel y sus hermanos, seiscientos noventa. De los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Azenúa. Hidneías, hijo de Jeroham, Elá, hijo de Usí, hijo de Micrí, y Mesulam, hijo de Cefatía, hijo de Ruel, hijo de Ginías, y sus hermanos, según sus genealogías, 956. Todos estos eran jefes de familias en sus respectivas casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Jehojarib, Joaquín. Azarías, hijo de Iquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ajitú, príncipe de la casa de Dios. Adahías, hijo de Jeroham, hijo de Pazhur, hijo de Malquías. Haseí, hijo de Adiel, hijo de Yaxerá, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas. Mil setecientos sesenta hombres aptos para los ejercicios del culto de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Hasub, hijo de Azdícam, hijo de Hazabías, de los hijos de Merarí. Bagbacar, Eras, Galal y Matanías, hijo de Mica, hijo de Sicrí, hijo de Asaf. Abdias, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutún, y Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcaná, que habitaban en los poblados de los Netofatíes. Los porteros, Salem, Acúb, Talmón, Ajimán y sus hermanos. Salem era el jefe, y están hasta el presente junto a la puerta del rey, al oriente, estos son los porteros del campamento de los hijos de Leví. Salem, hijo de Coré, hijo de Ebiasab, hijo de Coré, y sus hermanos los coreítas, de la misma casa paterna, tenían el servicio de culto como guardianes de los umbrales de la tienda, pues sus padres habían tenido a su cargo la guardia de acceso al campamento de Yahvé. Antiguamente su jefe había sido Finjas, hijo de Eleazar, con el que estaba Yahvé. Zacarías, hijo de Meselenías, era portero de la entrada de la tienda de reunión. El total de esos hombres escogidos para porteros era de 212, y estaban inscritos en sus poblados. David y Samuel el vidente los habían establecido en sus cargos permanentes. Tanto ellos como sus hijos tenían a su cargo las puertas de la casa de Yahvé, la casa de la tienda. Había porteros a los cuatro vientos, al oriente, al occidente, al norte y al mediodía. Sus hermanos, que habitaban empoblados, tenían que venir periódicamente a estar con ellos durante siete días, porque los cuatro jefes de los porteros eran permanentes. Algunos levitas estaban al cuidado de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, pues les incumbía su vigilancia y tenían las llaves para abrirlas todas las mañanas. Unos tenían el cuidado de los utensilios del culto, y los contaban al meterlos y al sacarlos. Otros estaban encargados de los utensilios y de todos los instrumentos del santuario, de la flor de harina, el vino, el aceite, el incienso y los aromas. Pero los que hacían la mezcla para los aromas eran sacerdotes. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salem el Coreita, estaba al cuidado constante de las cosas que se freían en sartén. Y entre sus hermanos estaban los hijos de Keatitas, que estaban encargados de poner en fila los panes de cada sábado. Ellos eran también cantores, cabezas de familia de los levitas y moraban aparte en las habitaciones de la casa, pues se ocupaban de día y de noche en su ministerio. Estos son, según sus genealogías, los cabezas de familia de los levitas, jefes de sus linajes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón vivían el padre de Gabaón, Jehuel, cuya esposa se llamaba Maacá, y su hijo primogénito Abdán. Después, Sur, Kis, Baal, Ne, Nadab. Yude, Ajio, Zacarías y Miklot. Miklot engendró a Simam. También éstos habitaron en Jerusalén junto a sus hermanos a instigación de éstos. Ne fue padre de Kis, éste de Saúl, éste de Jonatán, Malquisua, Abinadab e Isbaal. Jonatán fue padre de Meribahal y éste de Mica. Mica fue padre de Pitón, Melec, Tacrea y Ajás. Éste fue padre de Yara, éste de Alemet, Asmabet y Simbi, éste fue padre de Mosa y éste de Bina, éste de Refahías, éste de Elasa, éste de Asel. Asel tuvo seis hijos, cuyos nombres son Azricam, su primogénito, Ismael, Searías, Obdías y Hanán. Éstos fueron los hijos de Asel. Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 10 Los filisteos pelearon contra Israel, huyeron los hombres de Israel ante los filisteos, y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Los filisteos apretaron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisua, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl, los arqueros lo descubrieron y fue herido por ellos. Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y se burlen de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces tomó Saúl la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto se arrojó también él sobre su espada y murió. Así murió Saúl con sus tres hijos, y toda su gente murió juntamente con él. Todos los hombres de Israel, que estaban en el valle, vieron que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto. Entonces abandonaron sus ciudades y huyeron, vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gelboé. Despojándolo, se llevaron su cabeza y sus armas y mandaron anunciar la buena nueva por todo el país de los filisteos, en medio de sus ídolos y de toda su gente. Depositaron las armas de Saúl en el templo de sus dioses y clavaron su cráneo en el templo de Dagón. Todos los habitantes de Jabez de Galá supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se levantaron todos los valientes, tomaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos y los llevaron a Jabez. Enterraron sus huesos bajo el terebinto de Jabez y ayunaron siete días. Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra Yahvé, porque no guardó la palabra de Yahvé y también por haber interrogado y consultado a los espiritistas. No consultó a Yahvé, por lo que éste lo hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Gesé. Primer libro de las crónicas, capítulo 11. Todo Israel se congregó en torno a David, en Hebrón, y le dijeron, somos nosotros de tu carne y de tus huesos. Ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigía a Israel, Yahvé, tu Dios, te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de mi pueblo Israel. Vinieron todos los jefes de Israel a donde el rey, a Hebrón. David hizo allí un pacto con ellos en presencia de Yahvé y ellos lo ungieron como rey de Israel, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Samuel. David marchó con todo Israel, contra Jerusalén, o sea Jebús. Los habitantes del país eran los jebuseos, y decían a David, no entrarás aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Dijo David, el que primero ataque a los jebuseos, ese será jefe y príncipe. Subió el primero Joab, hijo de Sarbia, y pasó a ser jefe. Se instaló David en la fortaleza. Por esto la llamaron ciudad de David. Edificó alrededor de la ciudad desde el valle del Milo hasta el otro extremo. Joab reparó el resto de la ciudad. David iba creciendo de día en día y Yahvé Sebaot estaba con él. Estos son los jefes de los valientes de David que, durante todo su reino, se esforzaron con él y con todo Israel para que reinara según la palabra dicha por Yahvé, respecto a Israel. Esta es la lista de los héroes de David, Isbaal, hijo de Yacmoní, jefe de los tres que con su lanza mató a trescientos en una sola batalla. Después de él, Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que era uno de los tres héroes. Este estaba con David en Pazdamim, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela toda de cebada y el pueblo estaba huyendo de los filisteos. Él, Eleazar, se mantuvo firme en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. Yahvé obró allí una gran victoria. Tres de los treinta bajaron al principio de la siega a la cueva de Edalem, donde estaba David, mientras los filisteos se hallaban acampados en el valle de los Rafaín. Estando, pues, David en la cueva, una guarnición de filisteos ocupaba Belén. Le vino entonces a David un deseo y dijo, ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén? Al punto estos tres irrumpieron en medio del campamento de los filisteos, sacaron agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén, se la llevaron y se la ofrecieron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó en el suelo y la ofreció a Yahvé, diciendo, No quiera Dios que yo haga tal cosa, no voy yo a beber esta agua, pues sería beber la sangre de estos hombres, ya que la trajeron arriesgando su vida. No quiso beberla. Esto es lo que hicieron los tres héroes. Abisai, hermano de Joab, era el jefe de los treinta. Hirió con su lanza a trescientos hombres y conquistó renombre entre los treinta. Fue el más famoso de los treinta, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los tres. Benahías, hijo de Yoyada, hombre valeroso y autor de grandes hazañas, natural de Capseel, mató a los dos hijos de Ariel de Moab, además bajó y mató a un león dentro de una cisterna, en un día de nieve. Mató también a un egipcio que tenía cinco codos de altura, el egipcio tenía en su mano una lanza del tamaño de un enjullo de telar. Arremetió contra él con un palo, le arrebató la lanza que tenía en la mano, y con la misma lo mató. Esto hizo Benahías, hijo de Yoyada, y se conquistó gran fama entre los treinta héroes. Fue muy famoso entre los treinta, pero no igualó a los tres. David lo admitió en su guardia personal. Los héroes valientes fueron, Asael, hermano de Joab, el Canan, hijo de Dodó, natural de Belén. Zammot, de Jérath, Yels, de Pelet. Ira, hijo de Ikes, de Tecoa, a Bieser, de Anatot. Sibeca, de Jusá, a Ilei, el Ahojita. Maray, de Netofá, Geled, hijo de Bahaná, de Netofá. Itai, hijo de Ribeí, de Gibeá, de los hijos de Benjamín, Benahías, de Piráton. Yura, de los torrentes de Gas, Abil, el Arbatita. Asmabet, de Bajurín, Eliajabá, de Salbón, los hijos de Gazem el Guisonita, Jonatán, hijo de Zagé, de Jere. Ajiam, hijo de Sacar, el Aratita, el Ifal, hijo de Ur. Efe, de Mequerá, a Gías, de Giló. Gershó, de Carmelo, Naray, hijo de Esvay. Joel, hermano de Natán, Mibjar, hijo de Agri. Selec, el Amonita, Najraí, de Beret, escudero de Joab, hijo de Salvia. Ida, de Yatir, Gareb, de Yatir. Uriás, el Eteo. Zabad, hijo de Ajlay. Adina, hijo de Sisá, el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y con el Treinta. Yanen, hijo de Maacá, Josafat, el Midnita. Usías, de Astarot, Samá y Joel, hijos de Jotam, de Éroe. Gediael, hijo de Zimbí, Joya, su hermano, el Tisita. Eliel, el Majabita, Yeribay y Yosabías, hijos de Elanam, Yitmá, el Moabita. Eliel, Obde y Yaciel, de Sobá. Primer libro de las crónicas, capítulo 12. Estos son los que vinieron a juntarse con David, en Siquelag, mientras se mantenía alejado de Saúl, hijo de Kis, estaban entre los guerreros de refuerzo para los combates. Manejaban el arco y la onda lo mismo con la derecha, que con la izquierda para tirar flechas y lanzar piedras. De los hermanos de Saúl, el Benjaminita. Ajezer, el Jefe y Yous, hijos de Zemá, de Gibea, Gesiel y Pelet, hijos de Asmabet, Bereca y Jeú, de Anatot. Gizmaías, de Gabaón, valeroso como los treinta y tal vez más que ellos. Jeremías, Jajasiel, Yohanan, Yosabed, de Gederot. Elusay, Jerimot, Bealías, Semerías, y Cefatías, de Jafir, Elcaná, Gizjiba, Azarel. Joézer, Yasoban, los Coeritas. Joel y Zebadías, hijos de Jeroham, de Giude. Hubo también gaditas que se pasaron a David cuando éste estaba en su refugio en el desierto, guerreros valientes, hombres de guerra, diestros con el escudo y la lanza, sus rostros como el león y ligeros como la gacela salvaje. Su jefe era Eser, Obdías el segundo, Eliab, el tercero. Mismaná, cuarto, Jeremías, el quinto. Etá, el sexto, Eliel, el séptimo. Johanan, el octavo, el sabad, el noveno. Jeremías, el décimo, Matbanai, el undécimo. Estos eran, entre los hijos de Gad, jefes del ejército, el que menos, valía por cien hombres y el que más, valía por mil. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en el primer mes, cuando suele desbordarse por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles, a oriente y occidente. También vinieron al escondite donde estaba David algunos de los hijos de Benjamín y Judá. David se presentó delante de ellos y les dijo, Si vienen a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón se unirá con el de ustedes, pero si es para engañarme y ayudar a mis enemigos, puesto que yo tengo las manos limpias de todo pecado, el Dios de nuestros padres sea testigo y juez. Entonces el Espíritu estuvo sobre Amasías, jefe de los treinta, dijo, Tú y yo somos, oh David, y contigo estamos, oh hijo de Jesús, paz, paz a ti, y paz a quienes te ayuden, ya que a ti te defiende tu Dios. David los recibió y los hizo jefes de sus tropas. También de Manasés se pasaron algunos a David, cuando éste iba con los filisteos al combate contra Saúl, si bien no peleó al lado de ellos, porque los príncipes de los filisteos después de haberlo hablado entre ellos, lo hicieron volver, diciendo, a costa de nuestra vida, este hombre se reconciliará con Saúl su señor. Cuando regresó a Siquelag, se unieron a él algunos de los hijos de Manasés, Adná, Yasaba, Gediael, Miguel, Josabat, Elihu y Siletay, jefes de millares de Manasés. Estos ayudaron a David al frente de sus banderas, pues todos eran hombres valientes, y llegaron a ser jefes en el ejército. Cada día, en efecto, acudía gente a David para ayudarlo, hasta que el campamento llegó a ser grande, como un campamento de Dios. Este es el número de los guerreros preparados para la guerra que vinieron donde David, a Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, conforme a la orden de Yahvé. De los hijos de Judá, llevando escudo y lanza, 6,800, armados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres valerosos para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600, y también Jehoiada, príncipe de los hijos de Aarón, con otros 3,700. Sadoc, joven y valeroso, con los 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, 3,000, hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la familia de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 hombres valientes, famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18,000, nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, expertos en distinguir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes y todos sus hermanos bajo sus órdenes. De Sabulón, 50,000, aptos para salir a campaña, ejercitados en todas las armas de guerra, que se ordenaban con resolución. De Meftalí, 1,000 jefes, y con ellos 37,000 hombres con escudo y lanza. De los denites, preparados para la batalla, 28,600. De hacer, aptos para salir a campaña y preparados para la batalla, 40,000. Y de Transjordania, de los Rubenitas, de los Gaditas y de la media tribu de Manasés, provistos de todos los pertrechos de guerra para la batalla, 120,000. Todos estos hombres listos para el combate vinieron espontáneamente a Hebrón a proclamar a David rey de todo Israel, y los demás israelitas estaban unánimes en hacer rey a David. Permanecieron allí con David tres días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos les habían preparado víveres. Además, de los pueblos vecinos e incluso de Isaacar, Sabulón y Neftalí, traían comida, emburros, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higo y pasas, vino, aceite, ganado mayor y menor en abundancia, pues reinaba la alegría en Israel. Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 13 David consultó con los jefes de Millar y Cien y con todos los oficiales. Luego dijo a toda la asamblea de Israel, Si les parece bien y la cosa conviene a Yahvé, nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado en todas las regiones de Israel y, además, a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y aldeas, para que se reúnan con nosotros, y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado por ella en tiempos de Saúl. Toda la asamblea acordó hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. David entonces congregó a todo Israel, desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamad, para traer el arca de Yahvé desde Cariatiarim. Subió, Pues, David con todo Israel, hacia Baalá, a Cariatiarim de Judá, para subir de allí el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Yahvé en una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab, Usá y Agió conducían la carreta. David y todo Israel bailaba delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios y panderos, símbolos y trompetas. Al llegar a la era de Kidom, Usá extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Yahvé se enojó contra Usá y lo hirió por haber tocado el arca, cayendo muerto allí delante de Dios. David se enojó porque Yahvé había castigado a Usá, y se llamó a aquel lugar Pérez Usá hasta el día de hoy. David tuvo miedo aquel día a Yahvé y dijo, ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Por eso no la llevó a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededón de Gad. El arca de Dios habitó tres meses en la casa de Obededón, y Yahvé hizo prosperar su casa y cuánto tenía. Primer libro de las crónicas, capítulo 14. Irán, rey de Tiro, envió a David mensajeros y maderas de cedro y también albañiles y carpinteros para edificarle una casa. Entonces David conoció que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel, ya que su reino había sido ensalzado a causa de Israel, su pueblo. David tomó por esposas otras mujeres en Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que tuvo en Jerusalén, Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Hibhar, Elisúa, Elfalet, Noga, Nefec, Jafia, Elisama, Baal y Adá y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos a buscarlo. David se enteró y le salió al paso. Los filisteos, siguiendo su marcha, extendieron sus tropas por el valle de Rafaín. Entonces David consultó a Yahvé diciendo, ¿Acaso debo atacar a los filisteos y me los entregarás en mis manos? Yahvé le respondió, Sube, pues yo los entregaré en tus manos. Los filisteos avanzaron hasta Baal-Farazín y allí los derrotó David y dijo, Yahvé ha disipado por mi mano a los enemigos, como se disipan las aguas. Y por esto se llamó aquel lugar Baal-Farazín. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, que fueron arrojados al fuego por orden de David. Nuevamente los filisteos invadieron el valle y, de nuevo. David consultó a Yahvé, el cual le contestó, No subas detrás de ellos sino que das un rodeo y les vienes al encuentro por el lado donde están los árboles que dan bálsamo. Y cuando escuches el ruido como de alguien que anda por la copa de los árboles, entonces darás la batalla, porque Yahvé va delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como le había mandado Yahvé y persiguió a los filisteos desde Gabaón hasta Güese. La fama de David se extendió por todas las regiones, pues Yahvé difundía su terror sobre todas las naciones. Primer libro de las crónicas, capítulo 15 David se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca y le levantó una tienda de campaña. Entonces dijo David, Solamente los levitas llevarán el arca, pues a ellos los escogió Yahvé para llevarla y servirle a él para siempre. David, pues, congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que había preparado para ella. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Keat, a Uriel, el jefe y a sus hermanos. 120 De los hijos de Merarí, a Asaías, el jefe y a sus hermanos. 220 De los hijos de Gersón, a Joel, el jefe y a sus hermanos. 130 De los hijos de Elisafán, a Semaías, el jefe y sus hermanos. 200 De los hijos de Hebrón a Eliel, el jefe y sus hermanos. 180 De los hijos de Uriel, a Aminadab, el jefe y a sus hermanos. 112 También llamó David a los sacerdotes a Doquiaviatar y a los levitas Uriel, a Saías, Semanias, Eliel y Aminadab y les dijo, Ustedes son los cabezas de familia de los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos para subir el arca de Yahvé, el dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado, pues Yahvé, nuestro Dios, nos castigó cuando, en su ausencia, no lo consultamos según está establecido. Se santificaron, pues, los sacerdotes y levitas, para subir el arca de Yahvé, dios de Israel. Luego los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando las varas sobre los hombros. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, salterios y símbolos para que los hicieran resonar, con voz de júbilo. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, hermanos suyos, a Etán, hijo de Quisaías. Con ellos a sus hermanos de segundo orden, Zacarías, Asiel, Semiramot, Jejiel, Uni, Eliab, Bananías, Maseías, Matatías, Elifele, Migneas, Obededo, Mijeiel, porteros. Los cantores Jimán, Asaf y Etán hacían resonar símbolos de bronce. Zacarías, Usiel, Semiramot, Jejiel, Uni, Eliab, Maseías y Benahías tenían arpas de tonos bajos. Matatías, Elifele, Migneas, Obededon, Geiel y Osasías tenían cítaras de tonos altos para dirigir el canto. Kenonías, jefe de los levitas, dirigía el traslado, porque era hombre entendido en esas cosas. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Nataniel, Amesey, Zacarías, Benahías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededon y Jejías eran porteros del arca. Así, pues, David, los ancianos de Israel y los jefes militares fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obededon a Jerusalén con gran fiesta y alegría. Y mientras Dios ayudaba a los levitas portadores del arca de Yahvé, sacrificaron siete terneros y siete carneros. David iba revestido de una manta de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Kenonías, el jefe que dirigía el traslado. También David llevaba un efot de lino. Todo Israel subía el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, con trompetas y címbalos y haciendo sonar los salterios y las cítaras. Cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad de David, Michal, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y lo despreció en su corazón. Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 16 Trajeron el arca de Yahvé y la colocaron en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella, y ofrecieron ante Dios víctimas quemadas y sacrificios de comuniones. Cuando David hubo acabado de ofrecer las víctimas consumidas por el fuego y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé, y repartió a todo el pueblo de Israel, hombres y mujeres, a cada uno, una torta de pan, una porción de carne asada y un pastel de pasas. David estableció delante del arca de Yahvé a los levitas, cuyo servicio sería celebrar, glorificar y alabar a Yahvé, Dios de Israel. Asaf era el jefe, Zacarías era el segundo, luego Uciel, Semiramot, Jejiel, Matatías, Eliab, Benahías, Obededo, Mijeiel con sus instrumentos, salterios y cítaras. Asaf hacía sonar los címbalos. Los sacerdotes Benahías y Yahasiel tocaban sin interrupción las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Aquel día David estableció por primera vez que Yahvé sería alabado por medio de Asaf y sus hermanos en la forma siguiente. Celebren al Señor, alaben su nombre, proclamen sus maravillas a todo el mundo. Entónenle cantos y que todos mediten sus prodigios. Que su santo nombre sea nuestro orgullo. Que se llenen de alegría los que buscan al Señor. Piensen en el Señor y en su poder, busquen siempre su mirada. Recuerden cuántas maravillas ha obrado, sus prodigios y sus decisiones. Descendientes de Israel su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor en persona es nuestro Dios, sus sentencias abarcan toda la tierra. Recuerda eternamente su alianza, la promesa que hizo a tantas generaciones. El pacto conseguido con Abraham, el juramento que hizo a Isaac. Para que fuera la ley de Jacob su alianza eterna con Israel. Cuando le dijo, te daré la tierra de Canaán como parte de tu herencia. Cuando aún eran muy pocos y escasos y forasteros en esa tierra. Iban como peregrinos de pueblo en pueblo y emigraban de una nación a otra. No consintió que nadie los maltratara y por ellos castigó a los reyes. Diciéndoles, no toquen a mis elegidos, ni hagan daño a mis profetas. Cante al Señor toda la tierra, de día en día anuncien su salvación. Proclamen su gloria entre las naciones y digan sus maravillas entre los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más tremendo que todos los dioses. No existen esos dioses de las gentes, no son más que ídolos. Fue el Señor quien hizo los cielos. Majestad y gloria van delante de Él, poder y esplendor llenan su santuario. Adoren al Señor todas las familias de la tierra. Que la tierra entera se estremezca ante Él, el mundo ahora no se conmoverá. Haya júbilo en el cielo y en la tierra, digan entre las naciones, el Señor reina. Que resuene el mar y cuanto lo llena. Alegrese el campo y todo lo que en él vive. Y salten de gozo todos los árboles, gócense delante del Señor que ya viene, viene para juzgar a la tierra. Alaben al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Digan, sálvanos, Señor, Dios nuestro, y júntanos de entre las naciones, a fin de celebrar tu nombre santo y tener nuestra gloria en alabarte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre hasta siempre, que todo el pueblo diga, Amén. Aleluya. Todo el pueblo contestó, Amén, y alabó a Yahvé. David dejó allí, ante el arca de la alianza de Yahvé, a Asaf y a sus hermanos, para celebrar el culto constantemente delante del arca según el rito de cada día, y a Obededom, hijo de Gedutum, y a Josá, como porteros. David dejó al sacerdote Sadoc y a sus hermanos, los sacerdotes, delante de la morada de Yahvé en el alto de Gabaón, para que ofrecieran continuamente sacrificios a Yahvé en el altar de los holocaustos, por la mañana y por la tarde, según todo lo escrito en la ley que Yahvé había mandado a Israel. Con ellos estaban Eman y Gedutum, y el resto de los hombres escogidos y señalados cada cual por su nombre para alabar a Yahvé, y cantar, porque es eterna su misericordia. Y con estos Eman y Gedutum había trompetas, símbolos e instrumentos para los cánticos de Dios. Los hijos de Gedutum permanecían a la puerta. Después el pueblo se fue a sus casas, y David a la suya para bendecirla. Primer libro de las crónicas, capítulo 17. Cuando David ya estuvo en su casa, dijo al profeta Natán, mira que yo vivo en una casa de madera de cedro mientras el arca de la alianza de Yahvé está bajo pieles. Le respondió Natán, haz todo cuanto te inspira tu corazón, porque Dios está contigo. Aquella misma noche Yahvé habló a Natán, para decirle, ve y transmite este recado a mi siervo David. Esto dice Yahvé, no me edificarás tú la casa en que yo habite. Pues no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel hasta el día de hoy, sino que he andado de tienda en tienda y de morada en morada. Durante todo el tiempo que he ido de un lado a otro con todo Israel, ¿he dicho acaso a alguno de los jueces de Israel, a los que encargué el gobierno de mi pueblo, ¿por qué no me edifican una casa de cedro? Di, pues, ahora, esto a mi siervo David, así habla Yahvé Sebaot, yo te saqué de detrás de las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel, y he estado contigo en todas tus empresas. He eliminado a todos tus enemigos de delante de ti y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré allí para que no se mueva más, no será ya perturbado y los malvados no seguirán oprimiéndolo como antes. Desde los días en que instituí jueces sobre mi pueblo de Israel, te sometí a todos tus enemigos y te anuncié que Yahvé te edificará una casa. Cuando se cumplan tus días para ir con tus padres, afirmaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno de tu sangre, y aseguraré tu reino. Él me edificará una casa y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo, y no apartaré de él mi amor, como lo aparté del que estaba ante ti. Yo lo mantendré en mi casa y en mi reino para siempre y su trono estará firme eternamente. Y Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión. Vino entonces el rey David a sentarse delante de Yahvé, y dijo, ¿Quién soy yo, o Yahvé Dios, y que es mi casa para que hayas hecho por mí tales cosas, y aún esto es poco a tus ojos, o Dios, que también haces promesas a mi descendencia para el futuro lejano? ¿Me has mirado como si fuera un hombre distinguido, o Yahvé Dios? ¿Qué más le queda que desear a David? Tú me conoces a mí, tu siervo. Oh, Señor, por amor de tu siervo y según tu corazón has realizado toda esta obra, para dar a conocer todas tus grandezas. Oh, Yahvé. Nadie hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, según todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otro pueblo hay sobre la tierra como tu pueblo de Israel, a quien Dios haya ido a rescatar para hacerlo su pueblo, dándole renombre por medio de cosas grandes y terribles, arrojando naciones de delante de él y librándolo en la esclavitud de Egipto? Tú has constituido a Israel tu pueblo, como pueblo tuyo para siempre, y tú, Yahvé, te has hecho su Dios. Ahora, pues, oh Yahvé, que se verifique eternamente la palabra que has dirigido respecto a tu siervo y a su casa, y a según tu palabra. Sí, que todo se verifique, y sea tu nombre engrandecido por siempre y que se diga, Yahvé Sebaot, el Dios de Israel, es un Dios para Israel. Y que la familia de tu siervo David subsiste en tu presencia. Oh Dios mío, acabas de revelar a tu siervo que vas a edificarle una casa, y por esto he encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, pues, Yahvé, tú eres Dios y tú has prometido esta dicha a tu siervo, y ahora te has dignado bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia. Oh Yahvé, tú eres el que bendice y mi casa, pues, será bendita para siempre. Primer libro de las crónicas, capítulo 18 Después de esto David derrotó a los filisteos y los sometió, tomando Gat y sus aldeas de manos de los filisteos. Venció también a los moabitas, que quedaron sometidos a David y le pagaban impuestos. David derrotó a Hada de Ser, rey de Sobá, en Hamad, cuando éste iba a establecer su dominio sobre la región del río Eufrates. David tomó mil carros de guerra, siete mil soldados de caballería y veinte mil de infantería. Luego cortó los jarretes a todos los caballos de los carros, a excepción de cien carros que guardó. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Adade Ser, rey de Sobá, y David mató a veintidós mil arameos. David estableció gobernadores en Aram de Damasco, y los arameos quedaron sometidos a David, pagándole impuestos. Así Yahvé hizo triunfar a David dondequiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los servidores de Adade Ser y los llevó a Jerusalén. David tomó una gran cantidad de bronce, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamad, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Adade Ser, rey de Sobá, envió a Adoram, su hijo, donde el rey David para saludarlo y para felicitarlo por haber atacado y vencido a Adade Ser, ya que Tou estaba en guerra con Adade Ser. Adoram traía toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. El rey David los consagró también a Yahvé con la plata y el oro que había tomado a todas las naciones, a Ídem, a Moab, a los hijos de Amón, a los filisteos y a los amalecitas. David se hizo famoso cuando volvió después de derrotar a dieciocho mil hedonitas en el Valle de la Sal. Puso gobernadores en Ídem y todos los hedonitas quedaron sometidos a David. Yahvé hizo triunfar a David en todas las expediciones que emprendió. David reinó sobre todo Israel. Su administración era honrada y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército. Josafat, hijo de Ajitúb, era el canciller. Sadoc, hijo de Ajitúb, y Abimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sibsa era secretario, Benahías, hijo de Jehovadá, mandaba a los ereteos y peleteos. Pero los hijos de David eran primeros al lado del rey. Primer libro de las crónicas, capítulo 19. Después de esto, murió Nahás, rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces David dijo, tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo, y envió David mensajeros para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de Amón, donde Hanún, para consolarlo, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, es que David ha enviado a consolarte para honrar la memoria de tu padre o más bien para explorar, espiar y poder destruir el país. Hanún tomó presos a los enviados de David, les rapó la cabeza y la barba, les cortó a media altura sus vestidos hasta las nalgas y así los despidió. David supo lo que les había pasado y envió gente a su encuentro ya que venían muy avergonzados. El rey dijo, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, y después vuelvan. Cuando los hijos de Amón vieron que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron mil talentos de plata para tomar a sueldo carros de guerra y hombres para manejarlos, de Aram de Mesopotamia, Aram de Maacá y de Sobá. Tomaron a sueldo treinta y dos mil carros de guerra y al rey de Maacá con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medevá, mientras los hijos de Amón se congregaban desde sus ciudades y llegaban para la batalla. David lo supo y envió a Joab con toda la tropa y con los valientes. Los amonitas salieron a campaña y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisay y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Dijo Joab, si los arameos me dominan, ven en mi ayuda, y si los hijos de Amón te dominan a ti, iré a socorrerte. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, que Yahvé haga lo que le parezca bueno. Joab avanzó con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron delante de él. Viendo los amonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisay, hermano de Joab, y volvieron a la ciudad, mientras que Joab regresó a Jerusalén. Al ver los arameos que Israel los había vencido enviaron mensajeros a los arameos del otro lado del río para que vinieran a ayudarlos. Sofak jefe de las tropas de Adadecer estaba a su frente. Avisaron a David, que reuniendo a todo Israel pasó el Jordán, llegó donde estaban ellos y tomó posición frente a ellos. David se puso en orden de batalla contra los arameos, y estos trabaron combate con él. Los arameos huyeron ante Israel, David mató a 7.000 soldados de infantería de los carros y a 40.000 de infantería. Mató también a Sofak, jefe del ejército. Cuando los hombres de Adadecer vieron que Israel los derrotó, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. En adelante los arameos ya no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. A la vuelta del año, en el tiempo en que los reyes salen a pelear, Joab se fue con la mayor parte del ejército para asolar el país de los hijos de Amón. Después fue a sitiar a Raba, mientras David se quedó en Jerusalén. Entre tanto, Joab conquistó a Raba y la destruyó. David tomó la corona del dios milcombe encima de su cabeza. Comprobaron que pesaba un talento de oro, con una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David. Se llevó además un gran botín de la ciudad. Sacó de la ciudad a todos sus habitantes y los hizo despedazar con sierras, con trillos de dientes de acero y con hoces. Así hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo su ejército a Jerusalén. Después de esto, tuvo lugar una batalla en Güese contra los filisteos. Entonces Ibecay, Jusasita, mató a Sipay, uno de los descendientes de Rafá. Los filisteos tuvieron que someterse. Hubo otra guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lajmi, hermano de Goliat, el de Gad. El hasta de su lanza era como un enjullo de Telar. Hubo guerra de nuevo en Gad, y había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y pie. También este descendía de Rafá. Desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simá, hermano de David. Estos son los que descendían de Rafá de Gad, que murieron en manos de David y de sus tropas. Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 21 Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer el censor de Israel. Dijo, pues, David a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y cuenten a los israelitas desde Berseba a Adán, y prepárenme un informe para que yo sepa su número. Respondió Joab, multiplique Yahvé su pueblo cien veces más de lo que es. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué, pues, pides esto? ¿Por qué acarrear una culpa sobre Israel? De todos modos prevaleció la orden del rey y Joab recorrió todo Israel, volviéndose después a Jerusalén. Joab entregó a David la cifra del censor del pueblo. Por ejemplo, había en todo Israel un millón cien mil hombres capaces de manejar las armas, y en Judá, cuatrocientos setenta mil. No incluyó en este censor a la tribu de Leví, ni a la de Benjamín, porque Joab detestaba la orden del rey. Esto desagradó a Yahvé, por lo cual castigó a Israel. David, entonces, dijo a Yahvé, he cometido un gran pecado haciendo esto. Pero ahora perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy estúpido. Y Yahvé habló a Gad, profeta de David, para decirle. Transmite a David este recado, así dice Yahvé, te propongo tres cosas, la que escojas, la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le dijo, así dice Yahvé, elige para ti tres años de hambre o tres meses de derrotas ante tus enemigos que te perseguirán con su espada, o bien tres días durante los cuales la espada de Yahvé, la peste, aqueja el país y el ángel de Yahvé haga estragos en todo el territorio de Israel. Ahora, pues, contéstame, ya que tengo que responder al que me envía. David respondió a Gad, estoy en gran angustia. Pero caiga yo en manos de Yahvé, porque es grande su misericordia, y no caiga en manos de los hombres. Yahvé, pues, envió la peste sobre Israel y murieron setenta mil hombres. Yahvé mandó un ángel contra Jerusalén para destruirla, pero cuando ya no estaba haciendo Yahvé miró y se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador, basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Alzando David los ojos vio el ángel que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los jefes, vestidos con sacos, se postraron rostro en tierra. Y David dijo a Yahvé, yo fui quien ordenó hacer el censor del pueblo. Yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué culpa tienen? Oh Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la familia de mi padre, pero que no haya plaga en tu pueblo. El ángel de Yahvé ordenó a Gad que dijera a David de subir para alzar un altar a Yahvé en la era de Ornán el Jebuseo. Subió David cumpliendo la orden que Yahvé le había dado por boca de Gad. Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y vio al ángel, sus cuatro hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó junto a Ornán, éste miró y, al verlo, salió de la era para postrarse ante él, rostro en tierra. David dijo a Ornán, dame el sitio de esta era para erigir en él un altar a Yahvé, dámelo por su justo valor en plata, para que la plaga se retire del pueblo. Ornán respondió a David, tómalo, que mi señor, el rey, haga lo que mejor le parezca, doy también los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda, todo lo doy. El rey David replicó a Ornán, no, quiero comprártelo por su justo precio, pues no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni quiero ofrecerle sacrificios que no me cuesten. Y David dio a Ornán por el sitio la suma de seiscientos ciclos de oro. Allí erigió un altar a Yahvé y ofreció víctimas quemadas y sacrificios de comunión e invocó a Yahvé, el cual le respondió con fuego del cielo que cayó sobre el altar del holocausto. Entonces Yahvé ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. Inmediatamente David, al ver que Yahvé había escuchado su oración en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí sacrificios. La morada de Yahvé, que Moisés había construido en el desierto, y el altar de los holocaustos estaban en aquel entonces en el santuario de Lomas de Gabaón. Pero David no se había atrevido a presentarse delante de Yahvé para consultarle, porque estaba aterrado de miedo ante la espada del ángel. Primer libro de las crónicas, capítulo 22. Entonces dijo David, aquí estará la casa de Yahvé, Dios, y aquí el altar de los holocaustos para Israel. David, pues, mandó reunir a los forasteros residentes en la tierra de Israel, y designó canteros para que preparasen piedras talladas para la construcción de la casa de Dios. Preparó también hierro en abundancia para la clavazón de las hojas de las puertas y para las grapas, preparó también incalculable cantidad de bronce y madera de cedro sin número, pues los idóneos y los tirios trajeron a David madera de cedro en abundancia. David se decía, mi hijo Salomón es todavía un joven delicado y la casa que ha de edificar para Yahvé debe ser extraordinariamente grandiosa, para que se hable de ella y sea famosa en todos los países. Así que yo le haré los preparativos. Así, pues, David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Después llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificase una casa para Yahvé, el Dios de Israel. Dijo David a Salomón, hijo mío, yo había deseado edificar una casa al nombre de Yahvé, mi Dios. Pero me fue dirigida la palabra de Yahvé que me dijo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no podrás edificar la casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre delante de mí. Mira que te nacerá un hijo que será hombre de paz, le concederé paz con todos sus enemigos en derredor, porque Salomón será su nombre, y durante su vida concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, él será para mí un hijo y yo para él un padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, pues, hijo mío, que Yahvé sea contigo, para que logres edificar la casa de Yahvé, tu Dios, según lo que dijo referente a ti. Quiera Yahvé concederte prudencia y entendimiento en el momento que te estableces sobre Israel para que guardes la ley de Yahvé tu Dios. Entonces prosperarás si cuidas de cumplir los preceptos y decretos que Yahvé ha prescrito a Moisés para Israel. Sé fuerte y ten buen ánimo. No temas ni desmayes. Mira lo que yo he preparado con mucha dificultad para la casa de Yahvé, cien mil talentos de oro, un millón de talentos de plata. En cuanto al bronce y al hierro, hay tanto que no se puede contar. He preparado también maderas y piedras que tú podrás aumentar. Tienes también muchos obreros, canteros, artesanos en piedra y en madera y expertos en toda clase de obras. El oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Levántate, pues, manos a la obra y que Yahvé sea contigo. David mandó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón. ¿No está con ustedes Yahvé, su Dios? ¿Y no les ha dado paz por todos lados? Pues él ha entregado en mis manos a los habitantes del país, y el país está sujeto ante Yahvé y ante su pueblo. Dedíquense, pues, de todo corazón y alma a buscar a Yahvé, su Dios. Levántense y edifiquen el santuario de Yahvé, su Dios, y que se traslade el arca de la alianza y las cosas sagradas de Dios a la casa edificada al nombre de Yahvé. Primer libro de las crónicas, capítulo 23. Siendo ya David anciano y lleno de días, proclamó a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas, y se hizo el censo de los levitas de treinta años para arriba. Su número, contados uno a uno, fue de treinta y ocho mil varones. David dijo, de estos, veinticuatro mil estarán al frente del servicio de la casa de Yahvé, seis mil serán escribas y jueces, cuatro mil serán porteros, y cuatro mil alabarán a Yahvé con los instrumentos que hice para su alabanza. David los distribuyó por turno según las familias de los hijos de Leví, Gerson, Keat y Merarí. De los Gersonitas, Ladán y Semí. Hijos de Ladán, Jejiel el primero, Setán y Joel, tres. Hijos de Semí, Selomit, Jaciel y Erán, tres. Estos son los jefes de las casas paternas del Adán. Hijos de Semí, Yayat, Sisa, Chus y Bería. Estos eran los cuatro hijos de Semí, Yayat era el jefe, Sisa, el segundo, Chus y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual representaron en el censo una sola casa paterna. Hijos de Keat, Emreem, Gisear, Hebrón y Uciel, cuatro. Hijos de Emreem, Aarón y Moisés. Aarón fue separado juntamente con sus hijos para consagrar por siempre las cosas muy sagradas, para quemar incienso ante Yahvé, para servirlo y para bendecir en su nombre por siempre. En cuanto a Moisés, varón de Dios, sus hijos fueron contados en la tribu de Leví. Hijos de Moisés, Gersom y Eliezer. Hijos de Gersom, Sebuel, el primero. Hijos de Eliezer, Rejavías, el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rejavías fueron muy numerosos. Hijos de Gisecar, Selomit, el primero. Hijos de Hebrón, Geria, el primero. Amarías, el segundo. Yahasiel, el tercero. Y Yecamam, el cuarto. Hijos de Uciel, Micah, el primero. Y Gisías, el segundo. Hijos de Merarí, Majlí y Musi. Hijos de Majlí, Eleazar y Kis. Eleazar murió sin tener hijos, solo tuvo hijas, a las que los hijos de Kis, sus hermanos, tomaron por esposas. Hijos de Musi, Majlí, Eder y Jerimot, tres. Estos son los hijos de Leví, según sus familias paternas, los cabezas de familia, según el censo de ellos, contados uno por uno. Estaban encargados del servicio de la casa de Yahvé desde la edad de veinte años en adelante, pues David había dicho, Yahvé, el Dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo y mora en Jerusalén para siempre, de manera que los levitas ya no tendrán que transportar la morada, con todos los utensilios de su servicio. Conforme a estas últimas disposiciones de David, se hizo el censo de los hijos de Leví de veinte años para arriba. Ayudaban a los hijos de Arón para el servicio de la casa de Yahvé, teniendo a su cargo los atrios y las cámaras, la limpieza de todas las cosas sagradas y la obra del servicio de la casa de Yahvé. Asimismo tenían a su cargo disponer en filas los panes, la flor de harina para la ofrenda, las tortas sin levadura fritas en la sartén o cocinadas, y toda clase de medidas de capacidad y longitud. Tenían que estar presentes todas las mañanas para celebrar y alabar a Yahvé, y todas las tardes para ofrecer todos los holocaustos a Yahvé. Lo mismo en los sábados, lunas nuevas y solemnidades, según el número y el rito establecido delante de Yahvé para siempre, guardando en el servicio de la casa de Yahvé el ritual de la tienda de reunión, el ritual del santuario y el ritual de los hijos de Arón, sus hermanos. Primer libro de las crónicas, capítulo 24. Estas son las clases de los hijos de Arón. Hijos de Arón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron en presencia de su padre, sin tener hijos, de modo que Eleazar e Itamar ejercieron las funciones sacerdotales. David, junto con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ajimelec de los hijos de Itamar, los clasificó y los inscribió en el registro según sus funciones. Se hallaron entre los hijos de Eleazar más varones que entre los hijos de Itamar, por lo que se dividió a los hijos de Eleazar en dieciséis jefes de casas paternas, y a los hijos de Itamar en ocho jefes de casas paternas. Los repartieron por suertes a unos y otros, porque había jefes sagrados y jefes divinos, tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, escriba, uno de los levitas, los inscribió en presencia del rey y de los jefes, y en presencia del sacerdote Sadoc, de Ajimelec, hijo de Aviatar, y de los jefes de familias sacerdotales y levíticas. Se sacaba a suertes, una vez para Itamar y dos veces para Eleazar. Tocó la primera suerte a Yoyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malaquías, la sexta a Miyamim, la séptima a Acos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la once a Eliasib, la doce a Yaquim, la trece a Jupá, la catorce a Yesebab, la quince a Bilgá, la dieciséis a Inmer, la diecisiete a Jezir, la dieciocho a Ápices, la diecinueve a Petajías, la veinte a Ezequiel, la veintiuno a Yaquim, la veintidós a Gamul, la veintitrés a Adelaías, la veinticuatro a Maasías. Fueron inscritos en el registro según sus servicios para entrar en la casa de Yahvé conforme al reglamento que Yahvé, el dios de Israel, había prescrito por medio de Aarón, padre de ellos. Respecto de los otros hijos de Leví, de los hijos de Emdén, Subael, de los hijos de Subael, Jejdeías, de Rejavías, de los hijos de Rejavías, Jisía era el primero, de los Gisbaritas, Selemot, de los hijos de Selemot, Yayat, hijos de Hebrón, Jerías el primero, Amarías, el segundo, Yahasiel, el tercero, Yecáman, el cuarto, Hijos de Usiel, Micá, de los hijos de Micá, Samir, Jisías era hermano de Micá, de los hijos de Jisías, Zacarías. Hijos de Merarí, Majlí y Musí, hijos de Merarí por la línea de Usías, su hijo, Sowem, Zacur y Jibrí. De Majlí, Eleazar, que no tuvo hijos. De Kis, los hijos de Kis, Jeragmeel. Hijos de Musí, Majlí, Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de los Levitas, según sus casas paternas. También estos entraron en suerte de la misma manera que sus hermanos, los hijos de Aarón, en presencia del rey David, en presencia de Sadoc, Ajimelec y los cabezas de familias de sacerdotes y de Levitas, siendo tratadas las primeras familias igual que las últimas. Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 25 David y los jefes del ejército separaron para el servicio a los hijos de Asaf, Eman y Gedutún, que profetizaban acompañándose con cítaras, salterios y címbalos. Este es el número de personas que se encargaban de este servicio. De los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías, Azarelá. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. De Gedutún, los hijos de Gedutún, Gedalías, Serí, Semi, Isaías, Hazabías y Matatías, seis, bajo la dirección de su padre Gedutún, que profetizaba al son de la cítara para celebrar y alabar a Yahvé. De Eman, los hijos de Eman, Bugías, Matanías, Uciel, Sebuel, Jerimot, Jamanías, Jamaní, Eliatá, Guidalti, Romatíeser, Yosbecaza, Malotí, Otir, Majasiot. Todos estos eran hijos de Eman, profeta del rey, que debía hacer sonar la trompa cuando llegaba la palabra de Yahvé. Dios había dado a Eman catorce hijos y tres hijas. Todos ellos se hallaban bajo la dirección de su padre para el canto de la casa de Yahvé, con címbalos, salterios y cítaras al servicio de la casa de Yahvé, siguiendo las indicaciones del rey, de Asaf, Gedutún y Eman. Su número, contando a sus hermanos, los que estaban instruidos en el canto de Yahvé, todos ellos maestros, era de 288. Echaron a suertes el turno del servicio de todos, tanto del pequeño como del grande, del maestro como del discípulo. La primera suerte recayó para Asaf sobre José, Eli y sus hijos y hermanos, 12. La segunda sobre Gedalías con sus hermanos e hijos, 12. La tercera, sobre Sacur, sus hijos y hermanos, 12. La cuarta, sobre Yishri, sus hijos y hermanos, 12. La quinta, sobre Netanías, sus hijos y hermanos, 12. La sexta, sobre Buquías, sus hijos y hermanos, 12. La séptima, sobre Yesarela, sus hijos y hermanos, 12. La octava, sobre Isaías, sus hijos y hermanos, 12. La novena, sobre Matanías, sus hijos y hermanos, 12. La décima, sobre Semí, sus hijos y hermanos, 12. La undécima, sobre Azarael, sus hijos y hermanos, 12. La dodécima, sobre Jasabías, sus hijos y hermanos, 12. La decimotercera, sobre Subael, sus hijos y hermanos, 12. La decimocuarta, sobre Matatías, sus hijos y hermanos, 12. La decimoquinta, sobre Jeremot, sus hijos y hermanos, 12. La decimocesta, sobre Hananías, sus hijos y hermanos, 12. La decimocuarta, sobre Yosbecaza, sus hijos y hermanos, 12. La decimocuarta, sobre Hananías, sus hijos y hermanos, 12. La decimonovena, sobre Malotí, sus hijos y hermanos, 12. La vigésima, sobre Elíyatá, sus hijos y hermanos, 12. La vigésimoprimera, sobre Otir, sus hijos y hermanos, 12. La vigésimosegunda, sobre Gidaltí, sus hijos y hermanos, 12. La vigésimotercera, sobre Mahasiot, sus hijos y hermanos, 12. La vigésimocuarta, sobre Romatíeser, sus hijos y hermanos, 12. Primer libro de las crónicas, capítulo 26. Estas son las clases de porteros, de los coreítas, Meselemías, Ajo de Coré, de los hijos de Ebiasab. Meselemías tuvo hijos, el primogénito, Zacarías, el segundo, Gedayel, el tercero, Zebadías, el cuarto, Yataniel, el quinto, Ilem, el sexto, Jeohanan, el séptimo, Elioenay. Hijos de Obededon, Semaías, el primogénito, Jeosabad, el segundo, Joach, el tercero, Zacar, el cuarto, Natanael, el quinto. Amiel, el sexto, Isaacar, el séptimo, Behualti, el octavo, pues Yahvé le había bendecido. A su hijo Semaías le nacieron hijos, que se impusieron en sus familias paternas, pues eran hombres valerosos. Hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, el Sabad y sus hermanos, hombres valerosos, Elihu y Semaquías. Todos estos eran hijos de Obededon, ellos y sus hijos y sus hermanos eran hombres de gran valor para el servicio. 62 de Obededon, Mesalemías tuvo hijos y hermanos, dieciocho hombres valerosos. Josías, de los hijos de Merarí, tuvo como hijos a Simbí, que hizo de primero porque, después de perder a su primogénito, su padre lo puso al frente. Gilquías, el segundo, Tebalías, el tercero, Zacarías, el cuarto. El total de los hijos y hermanos de Josá fue de trece. Estas secciones de los porteros, todo el personal masculino, igual que sus hermanos, tenían el cuidado del ministerio de la casa de Yahvé. Echaron suertes para cada puerta, sobre pequeños y grandes según sus casas paternas. Para la puerta oriental la suerte cayó sobre Selemías. Después echaron suertes para la puerta del norte, la cual le tocó a su hijo Zacarías, que era un prudente consejero. A Obededom le tocó el sur, y a sus hijos los almacenes. A Supim y a Josá, el occidente, junto a la puerta de la sala en el camino de la subida, correspondiéndose a un puesto de guardia con el otro. Al oriente se nombraban seis levitas por día, al norte cuatro por día, al mediodía, cuatro por día, y en los almacenes de dos en dos, en el anexo del occidente había cuatro para la subida, dos para el anexo. Estas son las clases de los porteros, tanto de los hijos de los coreítas como de los hijos de Medarí. Los levitas sus hermanos, custodiaban los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de las cosas consagradas. Entre los hijos del Adán, hijos de Gersón por la línea del Adán y jefes de familia del Adán el Gersonita, se contaban los hijos de Jejiel. Los hijos de Jejiel, de Zétan y de su hermano Joel, esban al frente de los tesoros de la casa de Yahvé. Juntamente con los Anamíes, los Gizaritas, los Hebronitas y los Zucelitas. Sabuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era el tesorero mayor. Sus hermanos por parte de Eliezer, Rejabías, hijo suyo, Isaías, hijo suyo, Joram, hijo suyo, Sicri, hijo suyo, Selomit, hijo suyo. Este Selomit y sus hermanos estaban al cuidado de las cosas que el rey David, los cabezas de las casas paternas, los jefes de mil y de cien y los demás jefes del ejército habían consagrado a Yahvé. Aquí había una parte del botín de guerra y de los despojos que los jefes habían consagrado para el sostenimiento de la casa de Yahvé. Además, todo lo que habían consagrado el profeta Samuel, Saúl, hijo de Kis, Abner, hijo de Ney y Joab, hijo de Sarbia, todo lo consagrado estaba al cuidado de Selomit y sus hermanos. De los Yeseritas, que Nanías y sus hijos administraban como secretarios y jueces los negocios exteriores de Israel. De los Hebronitas, Jezabías y sus hermanos, hombres muy valerosos en número de 1700, gobernaban la parte de Israel que está al otro lado del Jordán hacia el poniente, en todos los negocios concernientes al servicio de Yahvé y del rey. El jefe de los Hebronitas era Jería, según la genealogía paterna de los Hebronitas. Se hicieron investigaciones al respecto en el año 40 del reinado de David y se hallaron entre ellos hombres valerosos que habían estado en Yacer de Galad. También los hermanos de Jería eran hombres valerosos, en número de 2700 jefes de familias. El rey David les dio el mando sobre los Jovenitas y Gaditas, y la media tribu de Manasés, en todo lo tocante al servicio de Yahvé y del rey. Primer libro de las crónicas, capítulo 27. Censó de los hijos de Israel, jefes de familia, jefes de mil y de cien y escribas que estaban al servicio del rey para todo lo referente a las clases, la que entraba y la que partía cada mes durante todo el año. Cada clase contaba 24.000 hombres. Al frente de la primera sección de 24.000 hombres para el primer mes, estaba Jezboam, hijo de Zabdiel, de la familia de Fares, y era jefe de todos los oficiales del primer mes. Al frente de la sección del segundo mes estaba Doudéi, el ajonita, y tenía por ayudante a uno llamado Miklot. Su sección era de 24.000 hombres. El tercer jefe para el tercer mes era Banaías, sacerdote e hijo de Joyadá. Su sección era de 24.000 hombres a su mando. Este es aquel Banaías, uno de los 30 valientes y sobre ellos. En su sección estaba su hijo Amisabad. El cuarto jefe para el cuarto mes era Zahel, hermano de Joab, y después de Elzabadías, su hijo. Su sección era de 24.000 hombres. El quinto jefe para el quinto mes era Zamud, el Sargita, y su sección era de 24.000 hombres. El sexto jefe para el sexto mes era Jire, hijo de Ikes de Tecoa, su sección era de 24.000 hombres. El séptimo jefe para el séptimo mes era Yelste Pelet, de la tribu de Efraim, su sección era de 24.000 hombres. El octavo jefe para el octavo mes era Sobcaí de Usad, de la familia de Sarají. Su sección era de 24.000 hombres. El noveno para el mes noveno, Abieser de Anatot, de los hijos de Benjamín. Su sección era de 24.000 hombres. El jefe décimo para el décimo mes era Maraí de Netofat, de la familia de Sargí. Su sección era de 24.000 hombres. El undécimo jefe para el mes undécimo era Banaías de Faratón, de la tribu de Efraim, y su sección era de 24.000 hombres. El dodécimo jefe para el mes dodécimo era Oldaí de Netofat, de la familia de Otoniel. Su sección era de 24.000 hombres. Al frente de las tribus de Israel, de la tribu de Rubén era encargado Eliezer, hijo de Secri. De la de Simeón, Zafatías, hijo de Maacá. De la de Leví, Hazabías, hijo de Camuel, pero Sadoquera jefe de los descendientes de Aarón. De la tribu de Judá, Eliú, hermano de David. De la de Isaacar, Ambi, hijo de Maíquel. De la de Zabulón, Gesmaías, hijo de Abdias. De la de Neftalí, Jerímo Tashiel. De la de Efraín, Oseas, hijo de Asasía. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Fodaya. De la media tribu de Manasés, Engaláad, era el jefe Hidón, hijo de Zacarías. De la tribu de Benjamín, Hasiel, hijo de Abner. De la de Dan, Eziel, hijo de Jeroyam. Estos eran los jefes de los hijos de Israel. David no hizo el censor de los que tenían menos de 20 años, porque Yahvé había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó a hacer el censor, pero no lo acabó porque esto hizo enojar a Yahvé, quien descargó su cólera sobre Israel. Por esta razón el número de los que fueron contados no fue incluido en el libro de las crónicas del rey David. Asmabet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey. Jonatán, hijo de Usías, tenía a su cargo los depósitos que estaban en el campo, en las ciudades, aldeas y torres. Esdí, hijo de Gelub, era el encargado de los labradores del campo que cultivaban las tierras. Semí, de los que cultivaban las viñas. Sabdí, de Cife, encargado de las provisiones de vino de las viñas. De los olivares y sicomoros que había en la Tierra Baja, Balhanan de Yude era el encargado. De los almacenes de aceite, Yous. De los rebaños de vacas que pasían en Sarón, Citre y el Saronita, los que pasían en los valles estaban bajo cuidado de Zafat, hijo de Adalai. De los camellos, Oviel el Ismaelita, de las burras, Jeideías, de Meronot, de las ovejas, Yasi se la grita. Todos estos eran intendentes administradores de los bienes y propiedades del rey. Jonatán, tío de David, hombre prudente e instruido, era consejero del rey. Giliel, hijo de Yacmení, cuidaba de los hijos del rey. Agitofel era consejero del rey, y Husay el Arquita era el amigo del rey. Después de Egitofel, lo fueron Yehoyadá, hijo de Benahías, y Abiatar. Joab era el jefe del ejército del rey. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las secciones al servicio del rey, los jefes de mil y de cien, los administradores de las posesiones y ganados del rey, y de sus hijos, a los funcionarios, a los héroes y a los más valientes del ejército. Poniéndose en pie el rey David dijo, Escúchenme, hermanos y pueblo mío, yo me preocupaba por edificar una casa donde descansara el arca de la alianza de Yahvé, que es la tarima de los pies de nuestro Dios. Ya había hecho yo preparativos para su construcción, pero Dios me dijo, No edificarás la casa para mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre toda la familia de mi padre, para que fuese rey de Israel para siempre. Pues escogió a la tribu de Judá para tener el mando y entre las familias de Judá a la de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, me escogió a mí para hacerme rey de todo Israel. Y de entre todos mis hijos, pues Yahvé me ha dado muchos hijos, Dios, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Y él me dijo, Tu hijo Salomón edificará mi casa y mis patios, porque le he escogido a él por hijo mío, y yo seré para el padre. Afirmaré su reino para siempre, con tal de que se mantenga firme en el cumplimiento de mis mandamientos y mis normas como lo hace hoy. Ahora, pues, a los ojos de todo el pueblo de Israel, que es la asamblea de Yahvé, y a oídos de nuestro Dios, guarden y mediten todos los mandamientos de Yahvé su Dios, para que puedan poseer esta tierra espléndida y la dejen como heredad a sus hijos después de ustedes para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón entero y con ánimo cariñoso, porque Yahvé sondea a todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si lo buscas, se dejará encontrar, pero si lo dejas, él te arrojará para siempre. Mira ahora que Yahvé te ha elegido para edificar una casa que sea su santuario. Sé fuerte y manos a la obra. Entonces David dio a su hijo Salomón el diseño del vestíbulo y de los demás edificios, de los almacenes, de las salas altas, de las salas interiores y de la pieza donde estaría el lugar del perdón, y también el diseño de todo lo que había pensado respecto de los patios de la casa de Yahvé, y de todas las cámaras de alrededor para los tesoros de la casa de Dios, y los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de las cosas consagradas. Asimismo respecto a las clases de los sacerdotes y de los levitas y del ejercicio del servicio de la casa de Yahvé, como también de todos los utensilios del servicio de la casa de Yahvé. Referente al oro le señaló el peso en oro que tendría cada uno de los utensilios de cada servicio, y también la plata, según el peso que correspondía a cada uno de los utensilios de cada clase de servicio. Asimismo el peso de los candelabros de oro y sus lámparas y para los candelabros de plata, según el peso de cada candelabro y sus lámparas, conforme al uso de cada candelabro. Y el peso de oro para cada una de las mesas de los panes de la ofrenda, y el peso de plata para las mesas de plata, oro. Puro para los tenedores, los acetres y los jarros, y asimismo lo correspondiente para las copas de oro, según el peso de cada copa y para las copas de plata, según el peso de cada copa, para el altar del incienso, oro acrisolado según el peso. Asimismo el modelo del carro, con los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza de Yahvé. Todo esto está en un escrito de la mano de Yahvé, que me dio a conocer todos los detalles del diseño. David dijo además a su hijo Salomón, Sé fuerte y ten buen ánimo, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Yahvé, Dios, el Dios mío, está contigo, no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Yahvé. Ahí tienes las clases de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio de la casa de Yahvé. Estarán a tu lado, para cada tipo de obra, todos los hombres de buena voluntad y hábiles para cualquier clase de servicio. También los jefes y el pueblo entero están a tus órdenes. Primer libro de las crónicas, capítulo 29 El rey David dijo a toda la asamblea, Mi hijo Salomón, al que Dios eligió, es todavía muy joven y la obra es grande, pues esta casa no es para un hombre, sino para Yahvé, Dios. Con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios el oro para los objetos de oro, la plata para los objetos de plata, el bronce para los objetos de bronce, el hierro para los de hierro y la madera para los de madera, piedras de onise y de engaste, piedras brillantes y de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Fuera de esto, en mi amor por la casa de mi Dios, doy a la casa de mi Dios el oro y la plata que tengo, además de todo lo que tengo preparado para la casa del santuario, tres mil talentos de oro, del oro de ofir, y siete mil talentos de plata acrisolada para recubrir las paredes de los edificios. El que quiera, pues, puede hacer una ofrenda a manos llenas a Yahvé, oro para los objetos de oro, plata para los de plata y para todas las obras de los artesanos. Entonces los cabezas de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de mil y de cien, los encargados de las obras reales, se comprometieron a dar, para el servicio de la casa de Dios, cinco mil talentos de oro, diez mil monedas de oro y diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cien mil talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron para el tesoro de la casa de Yahvé, en manos de Jejiel el Gersonita. Y el pueblo se alegró por estas ofrendas voluntarias, porque de todo corazón lo habían ofrecido espontáneamente a Yahvé. También el rey David tuvo una gran alegría. Después David bendijo a Yahvé en presencia de toda la asamblea. Dijo, bendito tú, oh Yahvé, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre hasta siempre. Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, la duración y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuya, oh Yahvé, es la realeza, tú estás por encima de todo. Te acompañan la gloria y las riquezas. Tú eres dueño de todo, en tu mano están el poder y la fortaleza, y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que tengamos con qué ofrecerte todo esto? Porque todo viene de ti y de tu mano proviene lo que te damos. Porque somos forasteros y huéspedes delante de ti como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra pasan como sombras y no hay esperanza. Yahvé, Dios nuestro, todo lo que amontonamos para edificar una casa para tu santo nombre viene de tu mano, todo es tuyo. Bien sé, Dios mío, que tú pones a prueba los corazones y amas la rectitud de corazón. Tú sabes que todo te lo ofrecí espontáneamente y ahora veo con alegría que tu pueblo, que está aquí, te ofrece espontáneamente sus dones. Oh, Yahvé, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, conserva perpetuamente estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige tú su corazón hacia ti. Da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos y lo ponga todo por obra y edifique la casa que yo he preparado. Después dijo David a toda la asamblea, bendigan a Yahvé su Dios, y toda la asamblea bendijo a Yahvé, el Dios de sus padres, y se arrodillaron para postrarse ante Yahvé y ante el rey. Al día siguiente sacrificaron víctimas a Yahvé y le ofrecieron holocaustos, mil novillos, mil carneros y mil corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios por todo Israel. Aquel día comieron y bebieron ante Yahvé con gran gozo. Luego proclamaron segundo rey a Salomón hijo de David, lo ungieron en nombre de Yahvé y del sacerdote Sadoc. Salomón se sentó como rey sobre el trono de Yahvé en el lugar de su padre David. Prosperó y todo Israel le obedeció. Todos los jefes, los valientes y también todos los hijos del rey David, juraron obediencia al rey Salomón. Yahvé engrandeció en gran manera a Salomón a los ojos de todo el pueblo de Israel, y le dio un reinado glorioso como nunca había tenido ninguno de los que habían tenido el mando en Israel antes que él. David, hijo de Gesé, había reinado sobre todo Israel. El tiempo que duró su reinado sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Murió al fin de una vejez dichosa, lleno de días, de riquezas y gloria, y le sucedió en el trono su hijo Salomón. Los hechos del rey David, desde los primeros a los últimos, están escritos en el libro de la historia del vidente Samuel, en el libro del profeta Natán y en el del vidente Gad, con la historia de todo su reinado y sus hazañas y las cosas que le sobrevinieron a él, a Israel y a todos los reinos de los demás países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!